Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Prodigiosos y horizontes risueños ¿Dónde está la madre mía y la virgen del rosario? Pueblo grande y legendario Tu luz me sirve de guía ¿Dónde está la madre mía y la virgen del rosario? Pueblo grande y legendario Tu luz me sirve de guía